Es a la punta de los pies, sé que no me has conocido, yo sé que no eres, pero ves, sé que dices que tienes veinte, pero tú tienes dieciséis cabezas. Mi rostro, cuando ríes, y tus gestos a la mar, se ve que yo sigo mi lindia, y a nadie le has de contar, yo sé que no tienes la rutina, un mar, que nada nos llenar. Dime si él, te potose la mitad, y dime si ese, que no hace su habilidad, y con un plan el culpo exacto, no te explotas a la mar, dime si él, te potose la mitad, dime si él, que no hace su habilidad, de lo que te ama es tu amor, pero te vas a libertar. No te conozco, no te grías, desde que empecé a salvar, soy de dos y dos y cuenta días atrás, para la vida. Sé que padeces el sol, y que fuma sin parar. A ver, imagina, esas chicas, el niño no la intenta hablar, y esas emojias de viernes, y el señor Marcelán, y es que en campo, las dos compadrid, y hasta se las extrañar. Dime si él, que conoce la mitad, y dime si él, que tiene la sensibilidad, de encontrar el punto exacto, donde se lo pasará. Dime si él, que conoce la mitad, y dime si él, que ama la mitad, y lo que te ama es tu amor, de clase de libertad. Es que en campo, las dos compadrid, y si él, que conoce la mitad, 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 y si él, que conoce la mitad. ¡Que venga el compañero! ¡Que venga el compañero! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!